Me siento solo, no tengo amigos. ¿Qué tal? Me encanta que vengas a esta cápsula de alegría. El tema está dirigido a ti que te sientes solo y que has dicho en varias ocasiones por qué no tengo amigos. Te voy a contar la historia de un esclavo y un león. En Roma había un esclavo que era una buena persona, pero su patrón lo trataba muy mal. Tan mal que un día él huye, se escapa. Y ya una vez que se ha escapado, llega a una zona en donde no hay personas, no hay nada más que cuevas. Se mete a una cueva donde se refugia para dormir, pero está de madrugada dormido, cuando unos rugidos muy fuertes lo despiertan. Entonces él se levanta y se da cuenta que se trata de un león. Se llena de miedo, pero de pronto él se da cuenta que el león viene herido, que tiene una pata lastimada, y el león, dejos de agredirlo, se le acerca y con su melena toca su cara, como diciendo, ¡ayúdame! Andrócles, que era el nombre del esclavo, se enterneció con aquello y le quitó de la pata una espiga que estaba bien enterrada. Cuando por fin lo hizo y lo liberó, el león se sentía feliz. Estaba tranquilo, caminaba de aquí para allá y se acercaba a él como a un amigo. Empezaron a hacer una amistad y el león incluso le traía alimento a la cueva. Él no podía salir porque temía que lo encontraran. Y esto sucedió después de un tiempo. Unos soldados descubrieron a Andrócles escondido ahí y lo llevaron de regreso al amo. Y el amo lo mandó matar. ¿Cómo? Se usaba que los leones con hambre se enfrentaban a estos esclavos en una pelea y normalmente acababan comiéndolos. Entonces eso hicieron. Prepararon a un león, lo dejaron lleno de hambre y entregan a Andrócles a las garras de leones. Cuando ve venir al león que vino de un salto hacia él, dio un grito tan grande, pero no era un grito de miedo, era un grito de alegría. ¿Sabes por qué? Porque era su amigo el león. Entonces se abrazaron, se reencontraron, todos se sorprendieron y él explicó lo que pasó. Él les dijo, ese león y yo nos hicimos amigos. ¿Cuándo? Cuando yo le ayudé a salir de una herida, cuando yo sane sus heridas, nos hicimos amigos. Bueno, esto nos deja una enseñanza. El que quiere tener amigos, primero debe serlo. Si no tienes amigos, es que estás pensando demasiado en ti mismo y no has salido al encuentro de otro que te necesite. Yo te recomiendo de corazón, olvídate si el otro te responde o no. Da el primer paso tú. Sé un buen amigo. Sal al encuentro de otro que te necesite. Si lo ves triste, si lo ves solo, si lo lastimaron, acude a sanar sus heridas y empezarás a ganar amigos. Cultiva la amistad ¿cómo? Siendo amigo, primero tú. Gracias. 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 Gracias.